Sí, mirá, en realidad, por una circunstancia que todos sabemos, el año pasado faltó Alberto Rociano, me tocó cubrir la Secretaría de la Cámara y, bueno, ya que no estábamos fuera de la Comisión de la Cámara, ya estábamos trabajando desde antes, pero bueno, hoy se vencieron los plazos, se vencen cada dos años, hubo que renovar autoridades y, bueno, los socios de la Cámara han decidido que yo sea el presidente, bueno, y acá estamos para poner el hombro, ¿no es cierto? Lo reemplaza a Fucheto. Leandro Fucheto fue, por dos periodos consecutivos, fue presidente, sí, sí, sí. Bien, Hernández, bueno, y ahora, por supuesto, siempre decimos, ¿no?, cuando cambia la presidencia, siempre por ahí tiene algo en mente, decir, pienso hacer tal cosa o mi intención es guiar la Cámara para este lugar y demás, cuál es la intención suya, ¿no? Sí, realmente las metas son muy parecidas porque, o sea, los que integramos en las instituciones, todos sabemos cuál es la finalidad de ellas, pero en realidad esta es una institución nueva en la cual falta mucho por hacer, se ha hecho, creo que mucho, pero falta, 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 falta mucho más. Y, bueno, siempre los logros que se puedan tener para beneficiar a los asociados, o sea, tanto sea en el trabajo, en la manera de, o sea, vos sabés que cuando uno siempre desarrollamos una actividad y hay unión, siempre es distinto a cuando no la hay, ¿no es cierto? Hay unión en la comisión, continúan los que siempre estuvieron cerca de, usted lo nombraba, ¿no?, al desaparecido Alberto Rociano. Sí, no, lamentablemente fue un golpe grande para, yo creo que para todo el transporte embragado en general, ¿no es cierto?, porque Alberto era una persona de que tenía mucho conocimiento de lo que es esto. Si bien nosotros hace 20, 20 y pico de años que estamos en el rubro y que conocemos cómo se maneja y cómo es todo, y realmente creo que Alberto tenía una visión muy especial de lo que era el transporte. Fernández, digo, para hablar de la actualidad y demás del transporte, el tema tarifa siempre es lo que lucha el transportista, ¿no? Y sí, luchamos por las tarifas porque realmente luchamos con dos cosas, luchamos con las tarifas y con los costos, realmente los costos que hoy está teniendo el transporte son monstruosos, tanto sea lo que es el mantenimiento de los vehículos, como las cargas sociales de los choferes, sueldo y demás. Realmente se ha venido tornando muy, muy, muy difícil renovar las unidades, mantener un nivel de servicio correcto, o sea que cuesta mucho mantener las unidades, cuesta mucho mantener todo. Bueno, y cómo se presenta la cosecha que ya está prácticamente por comenzar, ¿no? Sí, creo que estaríamos comenzando sobre el fin de semana, o a lo mejor la semana que viene. Se presenta muy bien, o sea, se presenta bien la cosecha, gracias a Dios, aparentemente pareciera que va a ser una cosecha récord. Pero no nos olvidemos que venimos muy golpeados, el sector viene muy golpeado desde aquella seca del 2009, donde nos costó un año y algo, dos años, volver a querer caminar un poquito derecho y nos vuelve a agarrar otra vez el año pasado, donde fallan tres cosechas prácticamente seguidas. Entonces realmente creemos que esta cosecha va a ser una cosecha para que, bueno, vamos y podemos volver a caminar un poquito derecho, ¿no es cierto? Pero realmente ha sido complicado, viene complicada la situación. Gracias. 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 Gracias.